Cuando hablamos de dietas, de inmediato pensamos en dietas hipocalóricas para adelgazar, para perder esos kilitos de más, pero nos olvidamos la importancia de la dieta en muchas personas que padecen diabetes, que tienen celiaquía. Hoy tratamos en profundidad las dietas para diabéticos. Doctora Cueva, muchísimas gracias por atendernos de nuevo hoy con un tema sumamente interesante porque según hemos podido ver las estadísticas que afloran, cada día hay más diabéticos, cada día hay más celíacos, es decir, que cada día hay más hipertenso. Y hoy vamos a tocar esas dietas necesarias, que no son un lujo ni un capricho de quiero perder unos kilitos, sino que realmente hay que llevarlos para sentirse bien, para estar bien y para no acarrear males mayores. Empecemos por una dieta para un diabético. Los diabéticos son personas, por lo menos en un estadio inicial, sobre todo la diabetes de tipo 2, en que la dieta es fundamental y prácticamente el único tratamiento. Cualquier persona que tenga diabetes debe saber, sabe que la dieta es muy importante y su médico probablemente le ha asesorado y sabe que es mucha frecuencia, es un error de la alimentación. Estoy siempre tratando de la diabetes de tipo 2, porque la diabetes de tipo 1 ya sabemos que es de nacimiento, aunque se pueda desarrollar en la primera infancia o en la juventud más pronto. La diabetes de tipo 2 son las que se desarrollan a partir de los 40 años y está muy relacionado con los hábitos dietéticos erróneos. De hecho, un gran porcentaje de personas en el mundo son diabéticos, aproximadamente uno o dos por cada 100 personas. Y curiosamente, las poblaciones más obesas del mundo, que son los indios Pima en Estados Unidos y en México, tienen un índice de diabetes de aproximadamente el 40%. Luego, más que hablar de la dieta de la diabetes, que yo estoy segura que todos los diabéticos conocen, quizás darle importancia a la prevención de esa diabetes con una dieta equilibrada y evitando la obesidad. Pero bueno, también hay que hablar de la dieta de los diabéticos y creo que más importante todavía que la dieta, que insisto en que la conocen, es los errores en los que pueden incurrir cuando toman alimentos que ya vienen precintados, que ya vienen comercializados como aptos para diabéticos, como pueden ser un turrón, un chocolate o unas galletas, que normalmente les está prohibido a los diabéticos y que, bueno, pues se comercializan así. Quería llamar la atención de los diabéticos, de todos los diabéticos de Andalucía, para que tengan mucho cuidado, que tengan mucho ojo, que lean muy bien la composición de esos alimentos, porque el que un alimento no lleve azúcar o incluso el que esté recomendado para diabéticos, que sea un alimento específico para diabéticos, no quiere decir que lo deban comer y, desde luego, nunca deben abusar de él. De eso damos fe, porque yo tengo un caso en mi familia, muy próximo, y eso es cierto. Es decir, apto para diabéticos no quiere decir que lo pueda tomar el diabético. Además, haciéndole la prueba de la insulina, eso es cierto que le puede subir. Pero, doctor, hay un tema que está preocupando cada vez más, que en el reciente Congreso de España de lo que es endocrinología infantil, se ha visto que Andalucía y España se está situando a la cabeza de niños obesos y, consiguientemente, en una gran parte, también diabéticos. ¿Qué consejos daría a la madre que el niño no es diabético todavía, pero que puede correr riesgo por la alimentación que se le da, el bollito tal, con tal nombre, que es muy cómodo comprarlo en el supermercado y que luego se le lleva al niño para el recreo? Yo le pediría unos consejos prácticos para las madres de esos niños que corren el riesgo de llegar a diabetes 2. Pues mira, en primer lugar, el decirle que la alimentación, los alimentos, la forma de comer, sobre todo, recompensar a un niño con una alimentación o con un alimento determinado, es un error. La alimentación muchas veces la utilizan los niños como forma de relacionarse con la madre ante ciertas carencias. La madre se siente responsable porque no ha estado suficientemente con su niño y entonces le consiente comer lo que sea. No quiero esto, pues te doy lo otro. Y lo otro, generalmente, y el niño sabe mucho, pues es o algo dulce o algo procesado o algo que ya está hecho de manera que sea muy apetecible por los críos y que le van a proporcionar un sobrepeso importante. Por lo tanto, no utilizar nunca la comida como un intercambio de amor con el niño y que los padres sepan comer bien y coman bien en casa es muy, muy, muy importante porque hay una generación al que yo creo que se le ha olvidado cocinar, que es la generación que tiene ahora niños pequeños que no saben cocinar y comen fuera de casa o cuando llegan hacen cualquier cosa. Entonces, muy mal ejemplo le están dando a los niños. Entonces, no solamente que los niños tienen que aprender a comer bien mandándolos a comer en el colegio, sino enseñándolos en casa. No comprar bajo ningún concepto ningún producto que sea elaborado y que no esté hecho en casa. En fin, que para merienda vale más un pan con un poquito de chocolate que esos bollos que ya vienen elaborados. O un poco de yogur o un café con leche, un café con, en el caso de los niños, no, un colacao con leche y un poquito de pan, más que cualquier otra cosa de estas. Entonces, en todo caso, a lo mejor algún helado o alguna... Pero lo más importante, lo que yo veo aquí para enseñarle a los padres es que la educación han de dárselo los padres en la casa, que no recaigan los colegios, que son los padres. Dándoles ejemplo con una buena alimentación. Si los padres comen verdura, los niños van a comer verduras. Si los padres comen legumbres, los hijos van a comer legumbres. Se lo aseguro, se lo aseguro. Y si no hay otra cosa que comer, los niños van a comer. Y exceptuando los niños que tienen un problema por alguna enfermedad, porque tengan anoresia, no pasa nada porque el niño esté un día sin comer, porque luego van a comer con más ganas y van a ver que realmente lo que los padres comen es lo adecuado. Así vamos a evitar obesidad y todas las consecuencias de la obesidad, como pueden ser la diabetes, la hipertensión, la subida del colesterol, con la arteriosclerosis, el infarto, en fin, todo eso. Hay otro tema que cada día también preocupa más a la sociedad, aunque afortunadamente muchos fabricantes se están mentalizando con ellos y ya se encuentran más productos de un consumo útil, y digo útil porque bien ha dicho que en diabetes muchas veces hay consumo, pero no es de gran utilidad para la salud del niño, del paciente, pero me estoy refiriendo a la celiaquía. ¿Cómo se descubre que un niño es celíaco? Muy complicado. Fíjate que la celiaquía es una enfermedad cuyo único tratamiento es la dieta. No se puede tratar de ninguna otra manera. Y la celiaquía es una enfermedad que está originada por una alteración a nivel de la mucosa intestinal provocada por una parte de los cereales, una sustancia, una proteína que llevan todos los cereales excepto el arroz y el maíz. El trigo, la avena, todos los demás cereales contienen esa sustancia que se llama gluten. Entonces produce una alteración a nivel de las vellosidades intestinales produciendo una atrofia y una mala absorción. Quiero decir, si hay una mala absorción los nutrientes que están contenidos en los alimentos y que acabamos de comer no se absorben. ¿Y qué va a notar el niño? Pues que está mal nutrido, que está muy delgado, que no crece bien, puede tener vómitos o puede tener diarrea porque no se absorben bien los nutrientes, está muy cansado, tiene la barriga gordita, a pesar de estar muy delgado pues tiene una barriga prominente, en la escuela no va bien, a lo mejor tiene problemas de sueño, son síntomas muy inespecíficos, todos ellos derivados de una mala absorción de los nutrientes y de una desnutrición proteico-calórica. Entonces, cuando se ve que un niño no crece bien, tiene diarreas raras, tiene un colorcillo raro o síntomas así inespecíficos, hay que hacerle la prueba. Doctora, cada día se están dando más los casos de lo que podemos decir el deporte por obligación. por obligación digo porque realmente se necesita pues tanto niños como mayores como de mediana edad y hay quien hace ejercicio más fuerte quien lo hace más suave. Pero también es bien cierto que un niño que haga mucho deporte creo que necesita una alimentación distinta, ¿no? porque se está dando el caso le digo y lo digo por casos que me han contado a mí muchos de nuestros telespectadores que me escriben se ha dado el caso de mi niño y lo alimento con mucha azúcar porque hace mucho deporte. ¿Es eso correcto? Bueno, vamos a ver ¿a qué te refieres con deporte? Me refiero a una dieta para un niño que haga mucho ejercicio ¿es lo mismo que un niño que no la haga? El niño de por sí siempre va a hacer mucho ejercicio y además si no se mueve ante el ordenador vale, pues entonces si el niño no se mueve va a engordar entonces eso quiere decir que le estamos alimentando o sobrealimentando cuando el niño no se mueve nada y está gordito pues fuera vamos a bajar la ración calórica y sobre todo vamos a quitarle todo lo que no es importante no vamos a quitar la fruta no vamos a quitar la verdura pero sí esos azúcares y en los niños que realizan mucho ejercicio mucho deporte no sería tan importante los azúcares en sí sino una alimentación rica en legumbres rica en cereales pero los azúcares yo creo que ni a niños ni a adultos son adecuados los azúcares entendiendo por azúcar lo que se entiende comúnmente como cosas dulces Es decir en este caso si no he interpretado mal fruta por ejemplo tipo plátano para un niño deportista viene bien ¿no? Cualquier tipo de fruta vendría bien cereales un tipo de no sé arroz pasta de todas las formas posibles pan sería muchísimo mejor que dulces y menos playstation Sí menos playstation y el deporte realizarlo si es posible al aire libre y con otra gente con otros niños no tanto desde luego para los niños nunca recomiendo gimnasio sino pues lo típico de salir a la calle y jugar como se ha hecho toda la vida o jugar al fútbol o jugar a cualquier otro tipo de deporte que se pueda hacer en común El deporte es salud El deporte sí claro por supuesto el deporte el agua y una alimentación adecuada es salud Muchísimas gracias doctora De nada ¡Gracias!